Primero tu paz mental, después todo lo que te propongas. Nuestro cuerpo y nuestra mente son los vehículos para conseguirla. Y el combustible, las emociones. Soy Miguel, bienvenido. Cuando te digo que controles tus emociones, que trabajes en tus emociones, que trabajes en ti mismo, ¿a qué me refiero? ¿Cómo comienzas? Hay una teoría básica que tenemos que entender. Que hay tres círculos. El primer círculo es el círculo de control. Lo que controlamos en esta vida. Lamentablemente lo que controlamos es muy poco. ¿Qué controlas? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te acuestas? No sé, ¿con quién almuerzas? ¿Con quién cenas? Lo que comes, lo que ves en redes sociales, lo que ves en televisión, lo que consumes en general. Es muy poco lo que controlamos. Cuando nosotros pensamos en los objetivos que vamos a lograr a final de año, a un mes, a tres meses, a lo que sea, si nos ponemos a pensar, casi ningún objetivo vamos a poder lograrlo solo nosotros, sin ayuda de nadie. Es ahí donde entra el segundo círculo, el círculo de la influencia. ¿A quiénes tenemos que influenciar para lograr objetivos? En todos los planners semanales, en todas las teorías estas de manejo del tiempo y cómo ser más productivo, no solamente se enumeran las tareas, las actividades, objetivos, momentos, diagramas de bloques para separar tiempos en tu agenda, sino que también es muy importante poner a qué personas tengo que contactar. Esa es la influencia, porque muchísimos objetivos, casi todos los que nos propongamos, van a necesitar de otras personas para ser logrados. No podemos hacerlo solo nosotros. Piensa en cualquier objetivo que tú tengas para este mes, para este año, y quizá ninguno pueda ser logrado solo por ti. Vas a necesitar de otras personas, vas a tener que recurrir a otras personas. Ese es el círculo de la influencia y es el más importante. Lo que controlamos hay que ser un máster en eso, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo la disciplina necesaria, pues sabré a qué hora me despierto, sabré qué como, sabré qué consumo en redes sociales, en televisión, de qué personas me rodeo, miles de dichos, ¿no? Si estás rodeado de cinco ociosos, tú serás el sexto. Si estás rodeado de cinco millonarios, tú serás el sexto, ojalá. Pero eso es. Lo que controlas es muy poco, pero tienes que ser un máster en eso. Disciplina, automotivación, ¿no? No siempre debemos estar motivados. Cuando ya falta motivación está la disciplina, está la fuerza de voluntad. ¿No es cierto? Que si son siete, veintiún días, treinta para lograr un hábito, no lo sé. No hay receta universal. Olvídense. Cada vez que lean ustedes un título de eso, no lean. Yo ya no leo. Veintiún días y esto. Veintiún pasos. No. No hay receta universal. Puede que tú lo hagas con siete días y puede que yo lo haga en veintiuno. No sabemos. Hay gente que hace veintiún días y nunca dan el hábito. Porque somos distintos, somos seres emocionales, no somos robots. Lo que controlamos, tenemos que controlarlo súper bien. Estoy saliendo de un resfriado muy fuerte. Súper bien tenemos que controlar. Tener motivación, tener fuerza de voluntad y saber qué hacer cuando estamos cayendo en procrastinación, cuando estamos cayendo en algo que no queremos. La influencia, tenemos que manejarla de la mejor manera. Cómo nos comunicamos, cómo negociamos, cuándo guardar silencio, cómo responder, cuándo hacer prevalecer una posición de dominio, cuándo no. Tantas teorías, tantas estrategias que se tienen que saber. Poco a poco se van desarrollando. El tercer círculo, ¿cuál es? Es el círculo de la preocupación. De ese círculo no queremos hablar. Porque no ganamos nada estando ahí. Si tú al final del día vas, te echas en tu cama y dices, ¿cuánto tiempo pasé en el círculo de control? ¿Cuánto tiempo pasé en el círculo de influencia? ¿Y cuánto tiempo pasé en el círculo de la preocupación? En este último tienes que haber pasado muy poquito tiempo. Porque no sirve de nada. ¿De qué sirve que estés preocupado por algo que no tienes ni control ni influencia? Si de ese algo tienes control, a trabajar ahorita. Y si tienes influencia, pues a preparar esa influencia. ¿Cómo la vas a mejorar? ¿Cómo vas a trabajarla? ¿Cómo vas a tomar ventaja de eso? De esa influencia. ¿Cómo vas a persuadir? ¿Cómo vas a convencer? Para lograr esa ayuda. Para lograr que las demás personas trabajen para que tú logres un objetivo. ¿Qué vas a dar a cambio? ¿Cómo vas a enfrentar esa situación? En líneas generales, la pregunta que siempre me hacen Miguel. ¿Pero cómo comienzo a trabajar en mí? ¿Cómo comienzo a trabajar en mis emociones? ¿Control? Influencia. Preocupación. No queremos pasar casi nada de tiempo en este círculo de preocupación. Queremos pasar muchísimo en el de influencia y en el de control. Y máster. 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 Tienes que ser un maestro de controlar absolutamente todo lo que sí puedes controlar. Piénsalo. Bueno, gracias por estar ahí. Recuerda que tu paz mental es sagrada. No la descuides. Sígueme en redes para más contenido. Que estén bien. Un abrazo.